Gracias, Señor, de antemano. Antes de pedirte cualquier cosa, te damos gracias. Gracias por darnos vida. Gracias por enviar a tu Hijo, Jesucristo nuestro Salvador y Redentor. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por la salvación por gracia. Gracias por el amor que nos brindaste. Gracias por la sangre que borró todo pecado y nos dio entrada al reino de Dios. Señor, te pedimos que en este día tu gloria sature. Oh, Señor, unge nuestros oídos, nuestros corazones, nuestras voces, que nuestra alabanza llegue a tu presencia, que sea aroma dulce, Señor, que te complazca en recibir nuestras alabanzas y adoración. Señor, permite, Señor, que todo el que escuche tu palabra sea conmovido a bendecir tu nombre y recibir la bendición tuya, sanando a los enfermos, rompiendo las cadenas que atan a los atados, Señor, sanando a aquel que con concojo y con tristeza está pasando por tiempos difíciles, Señor. Dale palabra de ánimo y de fortaleza, oh Espíritu Santo. Te pido, Señor, por mis amados hermanos que están al otro lado de la pantalla. Te pido, Señor, que tú estés con ellos, Señor, con sus familiares, con sus seres queridos. Aquellos que no te conocen, Señor, que sean salvos y redimidos, Señor. Que la palabra de salvación llegue a sus corazones y los transforme y los convierta, Señor. Te pedimos por aquellos enfermos, Señor, envía tu palabra de sanidad. Reprendemos toda enfermedad en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo reclamamos que por tus llagas fuimos y somos nosotros curados, Señor. Ahora, Señor, en este día de alabanza y adoración te presentamos este curso, Señor, especialmente para nuestros hermanos hispanos, Señor, bendice, ayúdame, facilítame, Señor, para poder llevar la palabra sin titubeo, Señor, sin dificultad. Permíteme la unción que mi boca, que mi lengua, que todo lo que salga sea sazonado por tu gracia y por tu Espíritu Santo. Señor, oh, Señor, te rendimos culto, te rendimos adoración, te alabamos y te glorificamos porque tuya es la majestad, tuyo es el reino, la gloria, Señor, para siempre. Bendito sea el nombre del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén y amén y amén. Bueno, amados hermanos, abran sus Biblias al Salmo 66. Aclamar a Dios. Salmo 66. Aleluya. Lo estoy leyendo de la Reina Valera del 60. Ha pasado y ha llovido mucho desde que tradujeron esta. Pero en español es mi favorita. No es necesariamente la mejor, pero es mi favorita. Era la que leía mi mamá y mi papá. Estamos todos listos. El Salmo 66. Tiene 20 versos. Salmo 66. Es una alabanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aclamar a Dios con alegría a toda la tierra. Cantar la gloria de su nombre. Poner gloria en su alabanza. Decida a Dios cuán asombrosos son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti. Cantarán a tu nombre. Aleluya. Venid y ved las obras de Dios. Temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mal en seco. Por el río pasaron a pie. Allí en él nos alegramos. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Bendecid, pueblos, a nuestro Dios y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien preservó la vida a nuestra alma y nos permitió que nuestros pies resbalasen. Porque tú nos probaste, oh Dios. Nos ensayaste como se afina la plata. Nos metiste en la red. Pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, Dios probante. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste a abundancia. Aleluya. Estaré en tu casa con holocaustos. Te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. A holocaustos de animales engordados te ofreceré con un saumerio de carneros. Te ofreceré en sacrificios bueyes y machos cabríos. Venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho en mi alma. A él clamé con mi boca y fue ensaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que nos echó, que no echó de mí, de sí mi oración, ni de mí, de su, ni de mí su misericordia. Aleluya. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga la lectura de su santa palabra. Y vamos a alabar al Señor con un himno de los antiguos, ¿verdad? Gloria sea el nombre del Señor. Saquen las panderetas y levanten sus manos y adoren a Dios. Me hirió el pecado. Fui a Jesús. Mostréle mi dolor. Perdido era antes. Vi su luz. Bendijo me su amor. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, yo vi a Jesús. Y siempre feliz con el seré. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, yo vi a Jesús. Y siempre feliz con el seré. Sobre una cruz, mi buen Señor, su sangre derramó. Por este pobre pecador. Por este pobre pecador, a quien así salvó. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, yo vi a Jesús. Y siempre feliz con el seré. Me hirió el pecado, fui a Jesús. Móstrele mi dolor. Perdido era, te vi su luz. Bendijo me en su amor. En la cruz, en la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, yo vi a Jesús. Y siempre feliz con el seré. Venció la muerte con poder. Y al cielo, en la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo la vi. Fue allí por fe, yo vi a Jesús. Y siempre feliz con el seré. Oh, at the cross, at the cross, where I first saw the light. And the burdens of my heart, it was there. By faith, by faith, I received my sight. And now, I am happy all the day. Oh, en la cruz, en la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo la vi, fue allí por fe, yo vi a Jesús. Y siempre feliz con el seré. Aleluya por fe, yo vi a Jesús. Aleluya por fe, yo vi a Jesús. Y siempre feliz con el seré. Y siempre feliz con el seré. Aunque él se fue, solo no estoy mando al Consolador. Aleluya por fe, yo vi a Jesús. Y siempre feliz con el seré. Oh, en la cruz, en la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz. Y las manchas de mi alma yo la vi, fue allí por fe, yo vi a Jesús. Y siempre feliz con el seré. Oh con él seré mi alma te alaba te glorifica aleluya oh aleluya oh aleluya oh aleluya mi alma te adora te alaba tú eres todo para mí aleluya 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 en la cruz en la cruz lo primero vi la luz y las manchas de mi alma yo la abrí fue allí por fe yo vi a Jesús y siempre con él seré aleluya 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 este próximo himno es de de la antigüedad pero yo lo recuerdo haber tocado aunque usted no no lo crean o no lo sepan puede que lo crean pero quizás no lo sepan en mi juventud yo tocaba el saxofón y como niño marchaba en la parada del niño cristiano por la avenida 125 en Harlem a todas las iglesias hispanas mayormente pentecostales pero de todas las iglesias hispanas la iglesia cristiana Juan 316 pues patrocinaba y yo era de la iglesia damasco en aquel entonces y y mi primo que era maestro de música tenía una banda nos enseñó y tocamos tocamos por dos o tres horas el mismo himno porque lo único que conocíamos era este la firme hacia adelante pues desde la fe sin temor alguno que Jesús nos ve jefe soberano Cristo al frente va y la regia enseña tremolando está firme hacia adelante huestes de la fe sin temor alguno que Jesús nos ve al sagrado nombre de nuestro Adalí tiembla el enemigo y huye de la ley nuestra es la victoria dad a Dios lo lo mueva su potente la iglesia de Dios firmes y adelante huestes de la fe sin temor alguno que Jesús nos ve de los ya gloriosos marchamos en por somos solo un cuerpo y uno el Señor una la esperanza y uno nuestro amor tronos y coronas de la ares de firmes y adelante huestes de la fe sin temor alguno que Jesús nos ve y firmes ya delante huestes de la fe sin temor algunos que Jesús nos ve jefe soberano Cristo al frente va y la re ya enseña tremolando está firmes y adelante huestes de la fe sin temor alguno que Jesús nos ve en 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 La 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 Firme hacia adelante, huestes de la fe Sin temor alguno Que Jesús nos ve Ahí di un viaje Ahí di un viaje ¿Tú también? Bueno, ya oyeron Que nuestra amada Esther llegó Del oculista Y damos gracias al Señor Por ese piano que nos ayuda tanto Amén, aleluya En el mismo tono Aleluya Que el Señor les continúe bendiciendo A todos los que han llegado Un poquito más tarde Amén Está la hermana Monín ahí La hermana Monín Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday morning Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday morning Happy birthday to you Feliz, feliz en tu día Amiguita que Dios te bendiga Que reine la paz Que reine la paz en tu día Y que cumplas Y que cumplas muchos Más Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday morning Pues nos llena de felicidad Yo sé que fue la sangre Yo sé que fue la sangre La que me redimió a mí Yo ciego fui Cuando la sangre vi Por ella redimido fui Y yo sé que fue la sangre Yo sé que fue la sangre La que me redimió a mí Y yo ciego fui Cuando la sangre vi Por ella redimido fui Y hay poder, 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 sin igual poder En Jesús quien murió y resucitó Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que Él vertió Y hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió y resucitó Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que Él vertió Y yo sé que fue la sangre Yo sé que fue la sangre La que me redimió a mí Y yo ciego fui Cuando la sangre vi Por ella redimido fui Y yo sé que fue la sangre Yo sé que fue la sangre La que me redimió a mí Y yo ciego fui Cuando la sangre vi Por ella redimido fui Y hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió y resucitó Y hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió y resucitó Hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que Él vertió Y hay poder, 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 sin igual poder En Jesús quien murió y resucitó Hay poder, 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 sin igual poder En la sangre que Él vertió Y yo sé que fue la sangre Yo sé que fue la sangre La que me redimió a mí Y yo ciego fui Cuando la sangre vi Por ella redimido fui Y yo sé que fue la sangre Yo sé que fue la sangre La que me redimió a mí Y yo ciego fui Y yo ciego fui Cuando la sangre vi Por ella redimido fui Y hay poder, poder, wonder-working power En la sangre de la tierra Y hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió y resucitó En la sangre de la tierra Y hay poder, poder, sin igual poder En Jesús quien murió y resucitó Y hay poder, poder, sin igual poder En la sangre que Él vertió Una mirada de fe La mirada de fe es la que puede Sálvala al pecado Una mirada de fe Una mirada de fe es la que puede Sálvala al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede Sálvala al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Porque una mirada de fe Es la que puede Sálvala al pecado Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús Él te perdonará Porque una mirada de fe Es la que puede salvar al pecador Y conozco a un hombre de poder A un hombre de poder A un hombre de poder Y Él te ayudará a triunfar Te ayudará a vencer Su nombre es Jesús Y Él es fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca termina su amor En Él puedo yo confiar Y Él es fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca termina su amor En Él puedo yo confiar Yo sé que fue la sangre Yo sé que fue la sangre La que me redimió a mí Yo ciego fui Cuando la sangre vi Por ella redimido fui ¡Wow! ¡Aleluya! ¡Uh! ¡Ya sudé! Estoy ¡Wow! Le damos gracias al Señor Por las alabanzas Y espero que haya sido de bendición para todos Continuamos nuestros servicios Recordándoles, amados hermanos Que la iglesia sigue marchando hacia adelante Seguimos bendiciendo a nuestra comunidad Y hemos sido bendecidos En esta semana recibimos dos donativos De una hermana de la iglesia La hermana Vilma Nos donó una caja de mascarillas adicionales También nos dio unas cajas de Ensure Que es una bebida de proteínas Que ayudan especialmente a aquellos que están limitados en dieta Y a aquellos que están recuperando de enfermedad Y leí yo un estudio Que las bebidas de proteínas Son muy importantes para aquellos que están recuperando Del virus de la corona Así que aquellos que lo necesiten Queremos asegurar que se les llegue Así que se comunican con nosotros Y le haremos llegar También la agencia Que ahora mismo se me olvida el nombre Es un non-profit Un negocio sin pines de lucro Que nos ha donado Nos donaron una caja de mil mascarillas Y en adición El viernes pasado nos enviaron dos mil más Así que tenemos como tres mil mascarillas En la casa de Dios Así que si esto dura para largo Y estaremos siguiendo Protegiéndonos Porque amados hermanos Todo lo que indica Es que este brote se puede controlar Usando mascarillas Lavándonos las manos Y manteniendo distancias Y vemos que ya en nuestra zona Ha mejorado bastante Pero están hablando De un segundo azote En el otoño Y todavía el país Está recibiendo el primer azote Así que las noticias No son buenas En términos del país Leí yo a Michelle Que cada ocho minutos En el estado de Florida Alguien está muriendo Del coronavirus Así que todas las expectativas Que ellos sonaban Y estaban confiados En que esto no iba A azotar Un estado que está lleno Lleno, lleno De personas de edad Avanzada Y es un peligro terrible Para aquellos que están Batallando enfermedades Y pues oramos Por nuestros amigos Y hermanos En el estado de Florida Mi esposa me dijo Que un amigo Amistad de años Él y la esposa Les dio El coronavirus O sea Hogares completos Así que amados hermanos Si en algún momento Tenemos que enviárselo A alguien Pues lo haremos Porque todo Que nosotros recibimos Es para adelante Para ayudar al necesitado Con eso Les invito A que envíen Sus ofrendas Sus diendos Sus donativos Gracias a Dios Ustedes han sido fieles Y no me quejo De ninguna forma La iglesia Se ha mantenido Bastante bien Considerando De que No hemos tenido Cultos Con la iglesia Entera En el santuario Desde el Principio De febrero Desde la Primera semana De febrero Que fue el último Servicio Que tuvimos En el santuario Con todos juntos Hemos comenzado Hace tres semanas A tener cultos En el santuario Pero lo limitamos A cincuenta personas Porque distanciamos Y aseguramos Que todos Se mantengan Con mascarilla El tiempo entero Y yo sé Que a algunos Se les hace difícil Mantener la mascarilla Puesta por dos horas Hora y media Lo que sea Y pues Amados hermanos Si eso es inconveniente Quede en su hogar Nosotros seguimos Y seguiremos Transmitiendo Nuestro servicio En vivo A través de Facebook Y de YouTube Y siempre tendrán Como recibir No es lo mismo Como estar allí Porque allí pues Estamos orando En el altar Estamos ungiendo Con aceite A los que vienen Estamos orando Por los enfermos Estamos imponiendo Las manos Y claro Sanando nuestras manos Cada vez que Ungimos a alguien Estamos siguiendo Un protocolo Muy seguro Y protegiéndonos A nosotros Y a ustedes Amén Y pues La invitamos Hay Formas De llegar Se tiene Que seguir Un protocolo Bastante fácil Que es llamar A nuestra Administradora La hermana Nancy Rodríguez Que es anciana De la iglesia Y ministra De nuestra iglesia Ella Al entrevistarle Le Da el número De nuestra hermana Aileen Que es diaconisa De nuestra iglesia Y es trabajadora Consejera Profesional Ella Hace una lista De preguntas De salud Y al terminar Si encuentran Que pueden llegar Sin riesgo A sí mismo Pues lo ponen En la lista Y pueden llegar A las puertas El domingo Las puertas Se abren A las diez y media Y se cierran A las once y diez Cerramos Porque queremos Mantener La seguridad No tenemos Mucha seguridad Aparte de los hermanos Que voluntariamente Vienen Le doy gracias A la hermana Cindy Y su equipo De trabajadores Voluntarios Muchos de los De los maestros Y líderes En la iglesia Han servido De voluntarios El hermano William La hermana Liz Palma La hermana Maribel La hermana Olga Todos han servido De ujieres Y de seguridad Tomando La temperatura Cuando llegan Dando Para que se laven Las manos Y mascarilla Por si acaso No tienen O necesitan Las mascarillas Que nosotros usamos Son bastante livianas Y son médicas En otras palabras Se usa En los hospitales Que son seguros Son de doble Pero son bien livianas Y que no agitan mucho Y se hace mucho más fácil A lavar y orar Con ellas Que algunas de esas De telas Que causan mucho calor Yo entraba Con uno de tela Bien, bien Protector Con filtro Y cuanta cosa Parecía El llanero solitario Como dice el presidente Y me encontraba Que yo soy Que sudo De nada Ahora mismo Con el aire acondicionado Estoy ensopado En ensopado Aquí Este Imagínense En la iglesia Y de todos modos Este Encontré Que los que nosotros Tenemos en la iglesia Son mejores Son más livianos Son más fáciles Este De poder Hemos hecho Anuncios Hasta orando Yo Y alabando Yo canto Con el Con el worship team Yo canto Y canto a Toti Plain Se me oye ¿Verdad? Porque no me impide Son Son bastante livianas Y cubren bastante bien Y eso Pues lo tenemos Para ustedes Todo eso Ha sido donado Y gracias a Dios Pero también Invertimos Invertimos En una máquina De limpieza Que esta semana Proponemos usarlo Que va a ayudar A Desinfectar Con rapidez Y completo Porque es Una máquina Que echa Un vapor De químico Que Desinfecta Áreas Completas En cuestión De minutos Y estamos Buscando Un químico Que dura ¿Verdad? Que no No sabemos Yo Yo no confío Mucho En que En que Duren Yo lo que quiero Es que desinfecten Eso es lo más importante Este De todos modos Estamos haciendo Todo lo posible Y estamos ayudando A familia Nosotros ahora mismo Tenemos una hermana Que no se le ha aprobado La ayuda Para su Su Este Renta En River Bay Estamos buscando Formas De manera Para Buscar Otra agencia Que quizás Le ayude Empezó a recibir Los cheques De desempleo Esta semana Después de Esperar Tres Meses Imagínense Usted hermano Sin entrada Y así tenemos Algunos hermanos Gracias a Dios La hermana Marisol Está trabajando Consiguió otro trabajo Esa era otra familia Que me tenía Bastante procurada La hermana Mercedes De nuestra Congregación Hispana Queremos ayudarla Le ayudamos Con la estufa Le arreglamos La estufa Para que pudiera Cocinar Y en todo eso Amados hermanos La iglesia Está ayudando Y seguimos Enviando ofrendas Misioneras A nuestros Misioneros Y seguimos Costeando Estamos pagando La renta ¿Verdad? Eso Eso no Nosotros estamos Usando el santuario Y le damos Gracias al Señor Por aquellos hermanos Que están haciendo El trabajo Tenemos tres grupos De la iglesia Hispana Me siento Orgulloso Del grupo Hispano Porque ellos Han liderado Oraciones En la comunidad Tenemos tres grupos Tres grupos Que están evangelizando De otra forma Están haciendo Un círculo Sin agarrarse Las manos Y están Testificando Y están orando Por las necesidades De la comunidad Y el pastor Jim Se me comunicó Me dijo Que un hombre Vino hacia él Y le pidió Que orase por él Y su familia Así estamos Siendo luz Y sal En nuestra comunidad En todo eso Les explico Amados hermanos Que la iglesia No ha cerrado Y que Sus ofrendas Son necesarias Y es una forma De alabar Y adorar a Dios Ustedes saben ya Hermanos Las direcciones Para enviar Las ofrendas ¿Verdad? Déjame ver Si encuentro Por aquí Algunas de ellas Aquí Está Está en inglés Pero así es que Se escribe Está ahí La La dirección Del sitio Y lugar Del internet De nuestro Website De la iglesia Y escribiéndolo Tal y como está ahí www.circleofchristchurch.com Slash To the right Donate Donate Te lleva Directamente Al portán Para enviar Su Utiliza Una tarjeta De crédito O de débito Y Le indica Para qué Si es diezmo Si es ofrenda Si es un donativo Especial Para alguna causa Amén Y también Creo que tenemos Este Deja a ver si la encuentro Por aquí Si la encontré Déjame sacar Esa de ahí Y vamos a encontrar Aquí Si prefiere enviar Por correo Ahí en la pantalla Está la dirección El correo Donde Puedes Enviarlo Y poner En el cheque O una tarjetita En esta pandemia Y le doy Gracias al Señor Por ustedes A Dios Primero Y ustedes Que son fieles En sus donativos Y también A la administración De la iglesia Los que trabajan En la tesorería Y los que trabajan En el bookkeeping Y los que trabajan En la administración Asegurando Que lo que estamos Comprando Es para el uso Para el evangelio Hemos invertido En equipo Mucho equipo Para poder transmitir Con facilidad Todo lo que tengo aquí También lo tuve que comprar Para la iglesia Para no tener que estar Llevando y trayendo Se nos rompe las cosas Cuando lo llevamos Aquí la sala mía Es un estudio Yo no tengo sala Tenemos luces La electricidad Aquí se está consumiendo Para asegurar Que ustedes reciban Lo mismo Lo tenemos que hacer allá Y allá necesitamos Un poquito más de luz Así que tenemos que comprar Unas lámparas Como esta Para grabar El hermano Rey Esta semana De todos modos Amados hermanos Le damos gracias a ustedes Por siempre ser fiel En sus dádivas Y por estar listos Para servir al Señor Bueno Esther pensó Que se había acabado Y se fue a hacer Otras cosas Pero Pronto vendrá el Señor Su iglesia Levanta Gloriosa Gloriosa La iglesia La iglesia que él compró A precios de la iglesia Preciosa Los ángeles Vendrán Vendrán A precios de la iglesia Precios de la iglesia La iglesia Levanta Gloriosa Gloriosa Ven buen siervo Ven buen siervo Pronto vendrá el Señor Su iglesia Para escuchar su iglesia Para escuchar su voz Cuando me digan Ven buen siervo Pronto vendrá el Señor Su iglesia Levanta Gloriosa La iglesia que él compró A precios de sangre Preciosa Los ángeles vendrán Y allí se reunirá Su pueblo Allí yo quiero estar Para escuchar su voz Cuando me digan Ven buen siervo Allí yo quiero estar Para escuchar su voz Cuando me digan Ven buen siervo Ven siervo Ven siervo Ven siervo Ven siervo Oh buen siervo Oh buen siervo Quiero escuchar Buen siervo Quiero escuchar Quiero escuchar Quiero escuchar Buen siervo Quiero escuchar Quiero escuchar Quiero escuchar Buen siervo Aleluya Buen siervo Palabras lindas Esperanzadas Todo cristiano quiere oír eso al final Entra en tu reposo Fiel Y buen siervo El único título que vale En nuestra vida El único título que vale Bien amados hermanos Vamos a orar y pedir la bendición de Dios Le damos gracias Señor Le doy gracias a mi amada esposa Por acompañarme Vamos a prepararnos para recibir la palabra de Dios En el día de hoy Padre bueno y santo Le doy gracias Señor Por tu bendición Y por el privilegio Por la oportunidad de proclamar el evangelio de Jesucristo Palabra de ánimo Palabra de aliento para el creyente Que en esta pandemia Señor estamos luchando Los ánimos suben y bajan Cuando estamos aquí reunidos cantando coritos Aliento Fortaleza La confraternidad cristiana nos alienta Nos da fortaleza Pero a veces Señor Cuando no estamos Sintonizados Y estamos recibiendo Las cuentas Las llamadas De aquellos que están enfermos La falta de noticias De familiares Que están enfermos Y que están dolidos La falta que nos hace Algunos hermanos Que ya Se trasladaron Allá a la gloria Las noticias Diarias De los hombres Que no saben Qué hacer Señor Ayuda a tu pueblo En el día de hoy Danos Señor La resiliencia Aquella Aquella flexibilidad espiritual Para no perder el ánimo Y cuando nos tumban Nos recogemos Y nos levantamos de nuevo Porque no nos podemos quedar Caídos Tú nos has dado Ese espíritu de luchar Ese espíritu luchador A los guerreros de oración De alabanza De adoración Permite Señor Que tu palabra llegue a nuestros corazones Unge nuestros oídos Nuestros corazones Para recibir tu palabra En el día de hoy Te lo pido Santo Dios Te lo pido En el nombre de Jesús Amén Y amén Aleluya Gloria Y así el nombre Del Señor Pues bien Amados hermanos Le damos gracias El Señor Porque en el día de hoy Tenemos La palabra de Dios ¿Verdad? Y Vamos a predicar Vamos a predicar De Lucas Dieciocho A ver si puedo conseguir Que La pantalla Ponga La escritura Y a la misma vez Ayer no lo pude hacer Porque tenía otro Otro Controlo Ahora Muy bien Gloria a Dios Vamos a ir A Lucas Dieciocho Del uno Al ocho Y El tema Es la oración Persistente Y Y quiero hablar Sobre la resiliencia Ya es la segunda Prédica En esto El mes pasado Prediqué sobre la resiliencia También Y Y me di Una lucha interna Porque a veces uno no quiere Pues predicar el mismo tema Van a decir El pastor no puede conseguir Otro tema Clérame hermano Puedo conseguir Otro tema Pero yo no predico Lo que yo quiero predicar Estoy tratando De oír Lo que el Señor Sabe de ustedes Y de nosotros Y quiere Animar Y exhortarnos ¿Verdad? Y pues amados hermanos Vayan a Lucas Dieciocho Ahí está mal escrito No es el ocho Es el dieciocho Se me olvidó Corregirlo Es el dieciocho Y este Y se Encuentra Los primeros ocho versos Los primeros ocho versos Lo leemos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Además Jesús Les contó Una parábola En cuanto a la necesidad De orar siempre Y de no Desanimarse Ese es el tema De hoy La necesidad De orar siempre Y no Desanimarse Y el les dijo Y empieza a darle Una parábola Porque el Señor Jesús Enseñaba Con cuentos Historias Algunos Son ficticios Porque son Formas de enseñar Lo desconocido Con cuentos Conocidos Es un método De enseñanza Los que saben De enseñanza Saben Que es importante Utilizar Ilustraciones Y esto es lo que Hace el Señor Jesús Les dijo En cierta ciudad No dice la ciudad Porque es una ciudad Ficticia En cierta ciudad Había un juez Que no temía A Dios Ni respetaba A nadie Queriendo decir Que los derechos Humanos No lo respetaba Era un juez Malo En esa misma ciudad Había también Una viuda La cual Acudía A ese juez Y le pedía Hazme justicia Contra mi adversario Pasó algún tiempo Y el juez No quiso Atenderla Pero después Se puso A pensar Aunque no temo A Dios Ni respeto A nadie Esta viuda Me molesta Tanto Que voy a hacerle justicia No sea Que siga viniendo Y me agote La paciencia En otras palabras Se la quería Quitar de encima Vamos a deshacernos De esta Y acaso Y dijo entonces El Señor Presten atención Ahora está diciendo Ahora les voy a explicar Lo que Lo importante De este cuento Lo importante De esta parábola Acaso Dios No les hará Justicia A sus Elegidos Que día Y noche Claman A él Importante Se tardará En responderles Yo les digo Que sin tardanza Le hará Justicia Pero cuando Venga El hijo Del hombre Hallará Fe En la tierra La última Pregunta Es difícil Y es Apocalíptica Es profética Hallará Hallará Fe En la tierra Cuando Venga El hijo Del hombre El título Hijo del hombre Viene del libro Profético De Daniel Y en el libro De Daniel Es un título Que se le Escribe Al Mesías El Mesías Que destruye El coloso Gigante Que representa Los imperios Gentiles Las naciones Que vienen En contra De Dios Y ese hijo De hombre Derrota A todos Los imperios Ese título Jesús Lo toma Para identificarse Como el Mesías Pronosticado Por el profeta Daniel Bien amado Hermano Eso es aparte Eso es Interpretación Exégesis Aparte El tema De hoy Es resiliencia Y la palabra Resiliencia No es una palabra Que usamos mucho En español Pero se usa Mucho en inglés En inglés Es resilience Resilience Es una palabra Muy 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 Utilizada En el día de hoy Especialmente En el trabajo Social En el trabajo Social Pues los consejeros Y los terapeutas Que están trabajando Con personas Que tienen Muchas dificultades Buscan Por más Deprimida O por más Afóbica O por más Neurótica Que sea La paciente O el paciente El trabajador Social está buscando Índices De resiliencia En la persona Porque con eso Se ancla Y dicen No 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 Pero tienen algo que se anclan y caen al piso, pero no se destruyen. Los pisotean, pero no explotan. Y aún cuando están caídos, se levantan. Eso se llama resiliencia. La palabra resiliencia tiene raíz en algo elástico. En otras palabras, tú lo tiras contra la pared y no se explota porque tiene elasticidad. Y el creyente tiene que tener una elasticidad porque las problemas y las crisis y las pruebas de la vida y el ataque satánico. Anoche recibimos un pedido de oración de una de nuestras hermanas de la iglesia que tiene una sobrina recién nacida. Lo que tiene son nueve meses y no puede dormir en la noche ni los padres ni los abuelos en la casa porque hay un ataque demoníaco en la casa. Cuando baja el sol, cuando se apagan las luces, los demonios corren por todos lados. Ella va allí hoy en el día de hoy, creo que el sábado, a orar y a reprender porque la niña no puede dormir, ni los padres ni los abuelos pueden dormir. Con los ruidos y las cosas que suceden, sienten un ataque demoníaco. Amados hermanos, estamos en guerra. Estamos experimentando ataques diarios. Y si el cristiano no tiene la elasticidad, esa habilidad de coger un golpe y no perder la fe. De cogerle un golpe y no entrar en crisis. De recibir un shock. Y después de un tiempito de lloro, gemido, se sacude y dice, Alaba, yo va mi alma. Eso es resiliencia. Y la resiliencia es lo que buscan los trabajadores sociales y los psicólogos en las personas. Tienen esa habilidad de recuperar. Es la habilidad de recuperar porque tienen ancla. O sea, una persona importante en su vida que siempre viene y los ayuda a recuperar. O es que tienen aspectos y características de su personalidad. Que aunque están deprimidos, no se destruyen porque tienen fe. Que aunque están ansiosos, no se suicidan porque tienen confianza en algo o alguien mayor que ellos. Y eso se llama resiliencia. Y la resiliencia se cultiva desde niño. Los niños que son, como se dice nosotros, los puertorriqueños, decimos que están engreídos. Yo no sé ni cómo traducir esa palabra, pero los americanos lo llaman spoiled. Pues que se les da todo. Se les da todo. Cada vez que lloran y gimen, yo quiero esto, se lo dan. Yo quiero esto, se lo dan. Y llegan adultos y esperan que sigan dándole. Y tienen 40 y 50 años y todavía están esperando que mamá les pague la renta porque no pueden conseguir un trabajo. O porque no guardan un trabajo, porque no hacen un buen trabajo y los despiden cada semana. Es una condición malévola. Y es triste ver personas así que nunca han madurado, nunca han desarrollado, cultivado la resiliencia, la habilidad de levantarse. La habilidad de, si no puede por este lado, trato por este lado. Si no puedo hacer lo que soñé, hago otro sueño. Y ahora mismo, ahora mismo perdiendo los trabajos, las personas tienen que inventarse negocios. Formas de crear entradas económicas porque el ay bendito no paga la renta. El ay bendito no paga la luz. Y nosotros necesitamos esa resiliencia, pero la resiliencia se empieza desde niño. Por eso es que un buen padre disciplina. Y no se puede decir sí todos los días. Y es difícil decirle no a Kaylin. Bien difícil. Y yo oigo a la mamá diciéndole no y a los tres minutos el no se convierte en sí. Y me pasa igual a mí porque ella tiene una magia. Tiene una, es muy lista. Es bien inteligente. Y nosotros tenemos que recuperar eso un poquito porque ella tiene que aprender a recibir el no. Porque en la vida va a recibir muchos no. Y mamá y papá no van a estar siempre por ahí. Y estamos enseñándole. Y una de las cosas lindas que he visto es que le dije no. Y se puso con la cara. That's not fair. Don't be rude. Y a los dos minutos me estaba acariciando. Y se le olvidó. Y yo no dije que sí. Porque yo quiero que un día que yo no esté, ella tenga resiliencia. Y sepa que aunque no se abren las puertas que ella deseaba, que busque otra forma de buscar el convivir y cómo hacerse la vida sin que todo se le entregue. Amados hermanos, Dios es nuestro padre espiritual y está haciendo lo mismo. Leímos en el Salmo 66 donde Dios, aclamar a Dios y todo. Y entonces llegamos a unos versos ahí. No sé si se recuerdan. Amados hermanos, yo escojo los Salmos para que compagine con algo que tengo que predicar. O sea, no son los Salmos ahí a la tirada. Buscando los Salmos que compaginen. Y habla de que Dios los metió en la red y que Dios los pisoteó y Dios se los entregó a los enemigos. Y por qué tú hiciste eso. Pero al final los saca, en otras palabras, para crear en ellos una fortaleza. Y no niños engreídos. Así que la persistencia es lo que produce la resiliencia. Y en esta parábola, Jesús está utilizando el tema de persistencia. Pero a la misma vez está mostrando a los discípulos que lo que te va a dar resiliencia es la persistencia. Y la persistencia tiene que aprender a lidiar y a bregar con el no que trae la vida. La vida trae muchos no negativos. Y nosotros tenemos que estar listos y preparados para recibir el no de Dios y el no del mundo y el no de la gente. Y no tirarnos por un puente. Hacer lo necesario. En este mensaje les quiero decir que a la luz de lo que estamos viviendo durante la pandemia, todos hemos llegado a un momento u otro que nos molesta, la incomodidad. Ahora, aún más estamos agotados de las tragedias. Ayer estaba orando por una persona que había muerto en junio 20 y hoy estamos a julio 24. Queriendo decir que yo oré por esa persona día y noche por un mes. Y esa persona ya estaba en la gloria. Pero es que he aprendido a orar persistente hasta que me informen. Y era amigo de una persona que llamó y quizás no me oyó orando por ello. Y muchas veces no oro por todo porque la lista es tan larga. Pero antes del culto, en la mañana, y después del culto de la noche, día y noche, he aprendido esa frase, día y noche, en estos cinco meses estoy orando intercediendo, día y noche. En otras palabras, me levanto a interceder por la lista y me acuesto para interceder por la lista. Día y noche, recuerdo personas. Voy abajo porque yo oro abajo y tengo la lista, la lista al frente. Esta es la lista modificada. La lista original es una libreta. Es una libreta de todas las peticiones. No todos porque siempre se me olvidan algunos. Una gente me llama, me dicen y a mí se me olvida dictarlo. Y es así porque la mente no llega a tanto. Pero, amados hermanos, cuando Maribel, que fue la que me informó ayer, pastor, perdón, la hermana Carmen Sánchez murió junio 20, como una semana de haberle pronosticado el cáncer de páncreas. Dice que es de páncreas sin mirarlo porque oré por ella día y noche, día y noche, día y noche, día y noche. Y oré un mes y tres días que ella estaba en la gloria, contenta, alabando con eso, estando con el Señor. Y yo, Señor, tócalo, Señor, tócalo. Y cuando recibo esas noticias me duele. Pero ya estoy desarrollando resiliencia. En otras palabras, me duele, pero tengo que seguir. ¿Por qué? Porque el creyente no puede dejar que la pena y el dolor te tumbe. Hay que seguir. Esto hasta que Cristo venga, amados hermanos. Esto de servirle al Señor es hasta que Cristo venga. Entonces la Biblia hace referencia a héroes de la fe. Nuestra gente favorita de la Biblia. Héroes de la fe que tuvieron que ser persistentes en la lucha. La oración persistente fue clave en ellos. En ese horno que Dios los metió para que sirvieran a Dios. Las dificultades desarrollaron la resiliencia que los ayudó a perseverar. Así que resiliencia, persistencia y perseverar son primos hermanos. Resilience, persistence, perseverance. They're cousins. They're first cousins. Son primos hermanos. Y todos nosotros necesitamos resiliencia, persistencia y perseverancia. Porque el que persevera es el que recibe la corona. No es el que se rinde. Es el que persevera. Y por eso es que tengo que predicar sobre este tema cada dos o tres semanas. ¿Sabe por qué? Porque nos agotamos. Porque somos humanos. Porque las tragedias vienen así como un tsunami. Y a veces vienen con olitas persistentes. Pero es ahí, es una gotera, una gotera y una gotera. Y de momento alguien explota y llama el pastor. Yo no puedo más, yo no puedo más. Yo he recibido esas llamadas hermanos. Y me he quedado en silencio. Porque no sé ni qué decirle. Mientras ellos están llorando, yo estoy llorando. Señor, ¿qué le digo? ¿Qué le digo? Ay, bendito. Gracias a Dios que soy puertorriqueño. Porque por lo menos tengo. Ay, bendito. Ay, Dios mío. Ay, bendito. Y eso es como que me ayuda a pensar, a recuperar, a ver. Y siento lo que está pasando. Cuéntame. Y necesitas tiempo en que te puedo ayudar. Y a veces me dicen nada. Señor, pastor, solamente ore. Y yo, ok, pues vamos a orar. Y oramos. Y eso nos ayuda. ¿Por qué? Porque he aprendido que el golpe hunde. Pero al sacar el puño de la dificultad del ataque demoníaco, la carne regresa a su sitio normal. La hondura regresa. ¿Por qué? Porque hay resiliencia. La piel es el órgano más mayor del cuerpo. El órgano más grande del cuerpo es la piel. Y la piel es poderosa. Tiene una resiliencia. Imagínense. El corazón está dentro. El hígado. Todos esos órganos vitales son muy delicados. ¿Y qué tenemos protegiéndonos? Uno diría. Pues los huesos. Los huesos están protegidos. ¿Por qué? Por la piel. La piel es lo que Dios creó para que, en otras palabras, necesitamos cuero duro. Porque la vida nos da golpes. Y hay que tough skin. Y desarrollan. Y cuando vemos las historias de nuestros héroes, amados hermanos, miren, miren los que están ahí. El primero que viene es Hope. Porque, imagínense usted, amados hermanos, ¿quién ha pasado por lo que pasó a ese hombre? ¿Y qué hace? Mira, son 38, 39 capítulos de quejas y quejas y dolor y quejas y quejas y quejas y quejas. Y por fin Dios se aparece. Porque él siempre ha estado ahí. Eso es lo interesante. Que él no se aparece. Él siempre estaba ahí. Pero estaba silencio. Silencio. Y cuando le toca hablar, todo el mundo se calla y todo el mundo cogió agüita. Incluyendo a Hope. Los tres amigos, olvídense, hermanos. Todo el mundo cogió un chumbazo. ¿Y cuál es el ejemplo? Y él lo dice en el capítulo 42. Dos cosas he aprendido después de todo esto. Que Dios es soberano. Dios todo lo puede. Dios todo lo gobierna. Y lo segundo es que sus propósitos no pueden ser detenidos. Uf. Todas esas preguntas que él tenía. ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite eso? ¿Por qué? Yo no he hecho esto. Y yo no me merezco esto. Y esto me sucede. Y se está defendiendo de tres consejeros que no valen dos chavos. Y lo están acusando de pecado y cuantas cosas. Y él dice, ¿pero qué yo hice? Y son treinta y nueve capítulos, hermanos. Una resiliencia. Que dura a Hope. ¿Y qué me dices de Jeremías? Que desde joven es profeta. Y le está profetizando al pueblo que van a caer. Que van a ir cautivos. Que Dios está enfogonado con ellos. Está que bota chispa. Como dicen los poricos alá. Está que bota chispa. Dios va a caerles encima. Y mira, no les gusta lo que él está profetizando. Y lo meten en la cárcel. Lo meten ahí guindando, aguantado de cadena. Se mofean de él. Y él se queja con Dios. Y dice, ¿pero por qué tú me engañaste? Me demandaste a decirle estas cosas. Mira cómo me están maltratando. Y en un momento dado, un momento dado, creo que es el capítulo 20. Dice, no voy a profetizar más. Cada vez que tú me dices que digas algo, me metes en un lío. Y dice, yo no voy a. Y de momento, cuando él está diciendo eso, le entra una fiebre, un fuego del Espíritu Santo adentro. Y yo no puedo resistir. Tengo que profetizar. Dicen que murió. Atacado y asesinado. No se sabe, pero así sucedió con casi todos los profetas. Proclamó la palabra de juicio contra arresto y contra maltrato del mismo pueblo que Dios lo mandó. ¿Y qué decimos de Pablo? ¡Wow! ¿Cuántas veces maltratado? Comenzó persiguiendo a los cristianos y hasta que se convierte y muere por el evangelio. Dicen los escritos extra bíblicos que bajo el imperio de Nerón le desgollaron, le quitó y tumbaron la cabeza. Decapitado. Pero él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa persistencia, esos son los héroes de la Biblia. Amados hermanos, y cuando los vemos, vemos que ellos están enfrentando unas dificultades, que esta pandemia queda corto comparado a lo que ellos vivieron. Así que, amados, vamos a leer el texto de nuevo. Vamos a ver lo que Cristo nos quiere enseñar de este texto para desarrollar esa resiliencia, esa persistencia, y saber lo importante de perseverar en medio de dificultades y ataques e injusticias de la vida. Vamos a leerlo de nuevo. Recuerden que un error tipográfico no es Lucas 8, es Lucas 18, del 1 al 8. Y vamos a leerlo de nuevo, por si acaso no escucharon bien. Además, Jesús les contó una parábola en cuanto a la necesidad de orar siempre y no desanimarse. Y les dijo, en cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a nadie. Y en esa misma ciudad había también una viuda, la cual acudía a ese juez y le pedía, hazme justicia contra mi adversario. Pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla, pero después se puso a pensar, aunque no temo a Dios ni respeto a nadie, esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia. No sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Dijo entonces el Señor, presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no les hará justicia a sus elegidos? ¿Qué día y noche? Ahí está esa frase de nuevo. ¿Qué día y noche claman a él? ¿Se tardará en responderles? Yo les digo que sin tardanza les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¡Uh! ¡Wow! Así que, primero, el problema. ¿Cuál es el problema que enfrentamos en el texto? Pues, que era una mujer en un mundo machista. Primero, que era mujer. Yo no sé si ustedes entienden que en los tiempos de Cristo las mujeres no tenían los derechos que tenían los hombres. Ni en el pueblo judío, ni en el imperio romano. Especialmente si eran esclavos. Porque todo pueblo que Roma conquistaba los esclavizaba. Ellos tenían que ganarse la ciudadanía comprándola con mucha, mucha, mucha lana. Estamos en un mundo machista. Un mundo donde la mujer no tiene derecho. Donde la mujer no puede pedir divorcio. Es el hombre que puede pedir el divorcio. La mujer es propiedad. No es un ser como la creó Dios. A la imagen de Dios. No. Es propiedad de su marido. Es propiedad de su padre. El padre le dice con quién se tiene que casar. Esta mujer vive en un mundo machista. Pero ese descrimen contra la mujer no permitió a ella que la redujera a un cero a la izquierda. Ella se fajó y le tocaba la puerta, aunque sea mujer. Y él la despedía y no le hacía caso. Porque si él no respetaba a los hombres, menos la iba a respetar a ella. Así que el primer problema que tenía era que era mujer. En un mundo de patriarcas donde la mujer no tiene derecho. Segundo, era viuda. En otras palabras, ella queda sin protección porque la protección de la mujer en ese mundo es el matrimonio. Primero el padre y después el marido. Y si queda sin marido y el padre ya muerto o ya consumió lo que heredó del hombre que se casó con ella, pues bájate tú misma, mija, porque yo tengo otros. Estaba sin protección. Estaba viviendo de la miseria. Viviendo de la lástima. Del hay bendito. De la pena de la gente. Y aparentemente no tenía hijos. Y tercero, tenía adversarios que la oprimían. Había alguien en ese pueblo que estaba tomando ventaja de su falta de protección. No sé si ella tenía unas gallinas y le robaba las gallinas o le quitaba los animalitos que tenía. Sí tenía. Y cuando ella llevaba su caso, no le hacían caso porque a este juez no le importaba los derechos humanos. Ni de los hombres ni mucho menos de las mujeres. Ella tenía adversarios que le robaban, que le quitaron, le hicieron la vida miserable. Y va a, en ese municipio hay solamente un juez. Y este juez es malo, lo dice la parábola. Es un hombre malo que no temía a Dios. Ni respetaba a nadie. Residía en un municipio con un juez que no temía a Dios y no respetaba los derechos. Estaba viviendo en una vida, mira, hermano. Nosotros ahora mismo, ahora mismo, esta pandemia, está saliendo a la luz la discriminación sobre los pobres. Las poblaciones que más han experimentado el coronavirus son las poblaciones minoritarias. Los hispanos, los negros americanos, los indios nativos. Por falta, por falta de educación, falta de recursos, falta de tratamiento médico. Amados hermanos, ustedes se han olvidado, pero yo jamás me olvidaré, de los reportes donde muchos de los que estaban muriendo los dejaban morir porque eran ya avanzados de edad y tenían que utilizar los pocos recursos que los hospitales aquí en Nueva York tenían. Y esto fue un informe de varias enfermeras que lo declararon. Estaban utilizando los ventiladores para los jóvenes y dejar que los viejos morían. ¿Por qué? Porque el viejo ya ha vivido una vida. Estas son ejecuciones que nosotros vivimos y ya nos olvidamos. Pero ahora otros estados están viviendo lo mismo. Aunque ahora tenemos muchos más recursos. Pero se están agotando porque ahora mismo California le superó a Nueva York. Ahora mismo, y es un estado mucho más poblado que Nueva York. El estado más poblado de la nación es California. Y están llegando los números. Los números están llegando a una crisis terrible. Lo mismo en Arizona. Lo mismo en Texas. Ahora mismo la ciudad de Houston. Eso está terrible. Y olvídese del sur de Florida. Amados hermanos, estamos hablando de que hay descrimen. Y esta mujer estaba viviendo descrimen. Porque había prejuicio. Había maldad. Corazones negros. Corazones llenos de oscuridad. Egoísmo. Gente que procura los recursos para venderlos. Hasta el gobierno federal interceptaba lo que los gobernadores estaban comprando. Para ellos repartirlos. Llevarse la gloria. Cosas increíbles. Amados hermanos. Y eso sucede en nuestra nación. Una nación de leyes y de orden. Imagínense lo que sucede en otros pueblos. Esa es la situación bastante negra. Difícil que esta mujer no tenía. Ahora vemos número dos. Que Jesús usa este ejemplo como una lección. De lo que es desarrollar. Desarrollar la resiliencia. La persistencia. La perseverancia. Esa resiliencia. Esa elasticidad moral de carácter. Que no se da por vencido. ¿Y qué él dice? Lo primero es que no se rinde uno ante las dificultades. Lo que Jesús le está enseñando a los discípulos. Mira, cuando yo me vaya. Yo no estaré con vosotros físicamente. No se rindan porque va a haber persecución. Predicó Pedro. Se salvaron tres mil. Y después lo arrestaron. ¿Y qué aprendió la iglesia? Se encerraron en la casa. Empezaron a orar, a orar y a orar. Y oraron tanto que tembló la tierra. Y abrió la cárcel. Y Pedro llega a tocar la puerta. Y no le abren la puerta. Porque no pueden creer que es Pedro. En otras palabras, amados hermanos. El hecho de que uno sea cristiano. No te exime de problemas. No, en este mundo tendréis aflicción. Estamos en un mundo. En un medio ambiente. Donde el Dios de este mundo. El príncipe del aire. Odia a Dios y a todos los que a Dios los ama. Satanás, que el Señor los reprenda, sabe que su tiempo es corto. Y la Biblia profetiza que mientras más avanza la hora, más aumenta el dolor y la aflicción. Y lo estamos viendo. Lo estamos viviendo todos los días en esta pandemia. Pero Cristo le enseña. No se rinde ante las dificultades. Esta mujer no se rindió. Le tocó la puerta. La palabra es importunidad. Y la palabra importunidad es no darse por vencido hasta llegar a ser molestia. La palabra importuno, que es decir, molesta a la persona tanto y tanto que se rinde. Y ya, toma esto, ya, quítate de aquí ya. Entonces, ella utilizó la importunidad para mortificar a ese juez a tal nivel que él siendo malo. La paciencia no la lleva a la parálisis. Hay alguna gente que son pacientes, pero la paciencia no es la paciencia de Dios. Es como una pereza. Y lo confunden porque pereza es con la letra P y paciencia es la letra P. Y a veces confunden la paciencia por la pereza, la pereza por la paciencia. Y no son las dos cosas iguales. Ay, ese hombre es paciente. No, es un vago que no quiere buscar trabajo. Ay, ese hombre es paciente. No, es que no quiere confrontar la realidad. Ay, ese hombre es paciente. Esa mujer es paciente. No, es que no quiere enfrentar la realidad. Amados hermanos, eso no es paciencia. Eso es pereza. Y esta mujer no se dejó así. Ella fue paciente con Dios, pero con el juez no. Con el juez no. Le tocaba la puerta todos los días. En otras palabras, la paciencia no te lleva a la parálisis. Uno tiene que orar persistentemente. Día y noche, dice el Señor Jesús. Y tercero, vemos la insistencia ante el juez. Se convierte en molestia irresistible. Ella se convirtió en una molestia tan irresistible que el juez dice, mira, si no le hago justicia a esta mujer, me va a sacar. No puedo más ya con ese toque. Le digo, tengo que hacer la justicia. Siendo malo y no respetando a nadie. Ella no se rinde. O sea, orar hasta que el diablo se molesta. Orar hasta que los que están controlados por el diablo se molestan. Orar y orar persistentemente. ¿Por qué? Porque cuando uno está orando no puede quejarse. Cuando uno está orando no puede perder el enfoque de la fe. Cuando uno está orando no puede estar dándole maquinaria mental a las cosas negativas. Porque el que está orando está hablando con Dios. Vemos que la vida no es fácil, pero las dificultades no es excusa para rendirse. La vida no es fácil, pero las dificultades no es excusa para rendirse. Uno tiene que ponerse el cinturón, ponerse la armadura de Dios y doblar rodillas y orar y decir, Señor, no me voy de este lugar hasta que tú no me abras una puerta, hasta que tú no te rebeles, hasta que tú no me des una salida. Así le dijo Jacob al ángel con quien luchaba. Después vino a saber que el que estaba luchando con él era Dios mismo. Y le sacó la cadera del sitio y para el resto de su vida cogía abajo. Pero logró que Dios lo bendijera y le cambió el nombre y le dio bendición y le dio promesa. Esa existencia es luchar y luchar y luchar. Amados hermanos, ¿cómo podemos superar esta pandemia teniendo ese espíritu luchador? Teniendo ese espíritu que tuvo Jacob allí luchando toda la noche, toda la noche. Y no te dejo ir hasta que no me bendigas. Esta mujer le tocaba la puerta, le tocaba la puerta, le tocaba la puerta. Está este juez indigno, maligno, sin respeto a nadie. Pero llegó a ser una molestia irresistible. ¿Qué enseña el Señor Jesús? Lucas 18.4 dice, pasó algún tiempo y el juez no quiso atenderla. Pero después se puso a pensar, aunque no temo a Dios ni respeto a nadie. Esta viuda me molesta tanto que voy a hacerle justicia, no sea que siga viniendo y me agote la paciencia. Él iba a cometer algo terrible y dijo, no, no, no. Hasta yo tengo que pararme aquí. Jesús nos enseña y él dice, dijo entonces, Señor, pretenga atención a lo que dijo el juez injusto. En otras palabras, esta es la enseñanza que Jesús le está enseñando a esos discípulos con esta parábola. Y Dios nos está hablando a nosotros hoy. Dios en esta pandemia nos está hablando a nosotros. Él nos ha dicho que nos entremos a nuestro aposento y nos iremos allí y cejemos la puerta hasta que Dios pase la indignación. Amén, amado. Pero esto no se puede hacer perezosamente. Esto se tiene que hacer insistente, insistente, insistente. Alabando y glorificando. Señor, Señor, Señor. Orar sin cesar. En inglés se dice, praying through. Que traducido quiere decir, orar hasta interceder, hasta empenetrar. Orar hasta empenetrar. Pray through. A través del problema. Salir al otro lado del túnel. Y entrar a la bendición. Y dice el Señor Jesús, mira el verso 6, 7 y 8. Y dice, entonces, presten atención a lo que dijo el juez injusto. ¿Acaso Dios no le hará justicia a sus elegidos? Él está diciendo, si el juez injusto dice, le tengo que hacer justicia porque me está molestando tanto. Entonces, Jesús está haciendo un contraste entre Dios y el juez injusto. Dios no es un juez injusto. Dios es santo y puro. Y ama a sus elegidos. La palabra elegido es significante porque quiere decir las personas que él escogió para el reino de los cielos. Porque la palabra de Dios dice en romano, a quien él escoge y él elige, él santifica, justifica, santifica y glorifica. Y nadie los podrá separar del amor de Dios. Así que cuando estamos usando el término elegidos, estamos usando el término elegidos. Estamos hablando de las personas que Cristo se compromete a llevar. Aquel que comenzó la obra lo terminará hasta el día de Cristo. Lo que Dios empieza con aquellos que son fieles, él lo termina. Y Cristo está diciendo, hoy haciendo un contraste entre un Dios que es santo y puro y un juez que es malo. Y el juez malo le hizo justicia porque ella fue tan insistente que le causó molestia. Cuanto más el Dios que te ama, que te escogió desde antes del vientre de tu madre, que tiene propósito para tu vida, que él te escoge para estar con él para siempre. Él te hace una nación santa, un pueblo escogido, un sacerdocio real. Nosotros somos los hijos de Dios. Tú eres princesa de Dios. Tú eres príncipe de Dios. Tú no eres la cola, tú eres cabeza. Tú eres de los hijos de Dios, los santos que reinarán con él. Y él dice, acaso, acaso Dios no le hará justicia a sus elegidos. Pero él, él, él cualifica a quienes son los elegidos. ¿Quiénes son los elegidos? Escúchenme bien. En esta enseñanza, los elegidos son los que noche y día, día y noche claman a él. Esto de orar a Dios una vez en la semana no cuenta. No vale. Esto es día y noche, alabar a Dios. Que todo lo que respire, alaba a Dios. Todo lo que respire, alaba a Dios. Ah, ¿qué dice el salmista? Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y su alabanza estará en mi boca para siempre. No, amado hermano, esto no es de un cristianito que tuvo una victoria un día y el resto de su vida una tragedia ambulatoria. No, 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 no. Esto es de los que claman a Dios día y noche, día y noche, día y noche. Lo que Dios está haciendo con la iglesia es preparando un ejército guerrero. Los guerreros no se dan, no se ponen a dormir. No bajan la guardia. Son los que están en alerta. Son atalayas. Son los que guardan. Los que tienen los ojos. La palabra atalaya quiere decir, la palabra gregorio quiere decir, son los que están en la torre velando dónde viene el enemigo. Cada familia necesita una persona espiritual que disciende de dónde viene el ataque satánico. Amado hermano, todo matrimonio tiene luchas. Todos hogares tienen luchas. Si alguien en la casa, sea el hombre o sea la mujer, se supone que sea el hombre, pero en muchos hogares el hombre es perezoso, espiritualmente anémico. Y las mujeres tienen que tomar la posición de liderazgo. Amado hermano, alguien lo tiene. En algunos hogares, ninguno de los dos, a veces es la abuela que vive con ellos. A veces es el hijo mayor que es el único que le sirve al Señor. Pero alguien en cada familia tiene que estar en alerta, viendo el ataque del enemigo y decir, ahora él se ha dicho. Mira lo que hizo la hermana Georgina anoche. Dijo, su sobrinita, su sobrinita está recibiendo un ataque diabólico. Y la mamá, porque es la hija de la sobrina de ella, la mamá no puede dormir y no sabe qué hacer. Y los abuelos no pueden dormir y no saben qué hacer. ¿Y qué hace ella? La prima va a ir a la casa a orar. Cada familia necesita a alguien así. En estos momentos, en estos momentos que estamos viviendo, nosotros tenemos que ser los atalayas de nuestros familiares. Porque la Biblia dice, y ahí lo dijo el Señor. ¿Quiénes son los elegidos? Los que día y noche. Los que día y noche. Los que día y noche claman a él. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Qué está diciendo? Ay, ay, Señor amado. Con esto termino. Con esto termino. Yes. Con esto termino. Uh. Se me fue la página. ¿Acaso Dios le hará justicia a los elegidos? Sí. Él escucha tu oración. ¿Qué más? A los que día y noche claman a él. En otras palabras, la oración persistente es de día, de noche y de día, de día y de noche. ¿Y qué más? Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor con esto? Con esto termino. Toda crisis en tu vida y en la mía es una crisis de fe. La fe no probada no es fe. La Biblia dice que la fe que no es probada no es fe. En otras palabras, tú vas a saber que tienes fe cuando pases la prueba. Y si no tienes prueba, no sabes si tienes fe. ¿Cuándo vas a saber que tienes fe? Cuando pases, no cuando entres la prueba. Cuando pases la prueba. En inglés dice, Faith has to be tried by fire. Tried. Past tense. Tested. Ed. Probado. Tiempo pasado. Examinado. Tiempo pasado. Por fuego. La fe es probada por fuego. ¿Qué quiere decir fuego? Fuego. Fuego es el elemento que da resultado. Si la fe que es comparada al oro es genuina o es feca. Es feca. Es fe. Es fe imitante, imitante, imitadora. Una imitación. Hay muchos que dicen que tienen fe y van a la iglesia y cargan sus Biblias debajo del sobaco. Aleluya, 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 gloria a Dios. Y en el momento de la prueba, en una pandemia donde no se puede abrir las puertas, no hay altar para tirarse, se van a huyir el mundo. Amado hermano, en esa prueba se determina si la fe es oro o si es mercurio o cobre. Porque el fuego derrite el cobre y sube a la superficie y se elimina. Pero el oro, que es la piedra más preciosa, no sube. Las imperfecciones suben, pero el oro se queda bajo el fuego y se llega, y si llega el fuego a tal nivel, se forma cristalino como un espejo de perfección. Y el que está llevando el fuego, puede ver su imagen en el fuego. Y ya sabe que toda impureza ha salido de ese oro y lo puede sacar, dejar que endurezca. Y es un oro de mayor valor, mayor de 24 kilatos. ¡Wow! Cuesta mucho más, porque no tiene las impurezas. Y Dios nos ha llamado a tener una fe, que es una fe de oro puro, que pasó por el fuego y salió al otro lado purificado. Amado hermano, las dificultades no son castigo por haber desobedecido. Las dificultades son pruebas para determinar el nivel y el valor de oro que tú tienes en tu fe. Y Cristo pregunta, ¿Hallará fe el Hijo del Hombre? En otras palabras, la venida del Hombre vendrá cuando la iglesia no comprometida, la iglesia de nombre nada más, la iglesia inauténtica, la iglesia imitación, pero no pura. Esa es eliminada y los únicos que suelen mantenerse son los que claman a Dios día y noche. Que el Señor los bendiga, que Dios los guarde, que Dios permita que las dificultades nos lleven a tener una fe genuina. Seamos de los elegidos que claman de noche y de día y de día y de noche. Que seamos persistentes, que perseveremos hasta el fin porque tenemos resiliencia. No nos damos por vencidos. Si caemos, nos levantamos. Y por más que nos tumba el enemigo, nos levantamos. Y le vamos a hacer un dolor de cabeza al diablo porque no nos rendimos. Amado hermano, Dios está buscando los que son fieles hasta la muerte. Oremos. Padre santo y bueno, vengo ante tu presencia, oh Dios mío. Dándote gracias, Señor, por la oportunidad de proclamar tu palabra. Señora, permita, Señor, que en este día, Señor, aleluya, en este día podamos nosotros servirte hasta el fin. Servirte hasta el fin, Señor. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de predicar tu palabra. Te presentamos a aquellos hermanos que están pasando por dificultades, a todas las familias que están en duelo por haber fallecido un ser querido. Señor, te pedimos, Señor, por cada uno de ellos. Te pedimos por aquellos que tienen el virus. Los hemos mencionado todos los días esta semana. Te pedimos por aquellos como nuestra hermana Michelle, que tienen problemas económicos, por pérdida de trabajo y sin entrada económica. Señor, abre camino para ella. Te pedimos por aquellos que están en rehabilitación y en nursing homes, Señor, centros de cuido donde tanta probabilidad de enfermedad existe. Te damos gracias, Señor, por la victoria de nuestra hermana Carmen Manso, que logró hablar con su hermana Alma y su hermano Hipólito. Gracias, Señor, por haber contestado esa petición. Te pedimos, oh Dios mío, por cada hermano al otro lado de la pantalla. Te doy gracias, Señor, que pudimos completar el sermón antes de que se congelara. Te damos gracias, Señor, que tú eres poderoso y que tú nos llevas a tu presencia. Gracias, mi Dios. Te alabamos y te glorificamos. Y te pedimos, Señor, que tú bendigas a cada uno que estuvo atendiendo este servicio. Que tu palabra llegue a lo profundo de nosotros.